Me confí que si me beso y un hondón, soy yo dentro de un feliz mundo. Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. A mí las alas para estar sin ti, para encontrar libertad. Me confí que si me beso y un hondón, soy yo dentro de un feliz mundo. Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Me confí que si me beso y 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 me beso. Me confí que si me beso y 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 me beso. Me confí que si me beso y me beso y me beso y me beso y me beso. Me confí que si me beso y 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 me beso. Me confí que si me beso y me beso y me beso y me beso. Sus amigos que no he vuelto a ver su 꼭 ways, se van quedando atrás de mí. Sus amigas en la canción y las juegos en primera, los recuerdos de mi abitación se van quedando atrás de mí. Do canje yenses en la escuela. Sus amigos que no hay vueltas ver упforthes, se van quedando atrás de mí. Sus amigas en la canción y las juegos en primera, los recuerdos de mi abitación se van quedando atrás de mí. ¡Gracias!